Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma Vamos a dar inicio a las informaciones Que hemos preparado para este día La noche de hoy lunes, el Frente Sandinista Y sus turbas violentas, han puesto en marcha Un nuevo ataque a la Iglesia Católica en Nicaragua Que ha dejado como resultado Agresiones al premítero Rodolfo López Y Sor Arelis Guzmán Desde la tarde de este lunes Grupos violentos afines al Frente Sandinista Irrumpieron con ofensas y pancartas En la Catedral Metropolitana Esto tras conocer que madres y familiares Erreos políticos, iniciaron una huelga de hambre En el Templo Capitalino En un comunicado, la arquidiócesis de Managua Dijo que desde la tarde de este día Grupos violentos afines al gobierno Ingresaron y tomaron el control De la Catedral de Managua Al ser increpados por el premítero López Y Sor Arelis Guzmán Estas personas respondieron con violencia Golpeando a los religiosos Quienes tuvieron que resguardarse Fue a su�o Fue a su doente Fue a su doente Fue a su doente A Actual Αptí Fue a su doente Fue a su doente Morro A Alonso ¡P aqueles noventar de los religiosos muertos en birds No me voy a dos mujeres, sí. Darío Noticias. Ante la campaña de unidad de presos políticos, la Unidad Nacional Azul y Blanco anunció una serie de acciones, entre las que contempla la realización de un paro nacional. La UNAP indicó que inició una serie de reuniones con diferentes organizaciones, entre productores, comerciantes y empresarios, con el objetivo de unificar criterios para anunciar el paro nacional. Paro nacional. La población ha reclamado la necesidad de convocar a un paro nacional. La unidad nacional ya inició un trabajo de preparación de reuniones con diferentes organizaciones de productores, comerciantes, empresarios, con el objetivo de unificar criterios para convocar a este paro nacional. Cuando hayamos finalizado esta tarea de preparación, daremos a conocer la fecha específica del inicio del paro nacional. Máxima presión internacional. Redoblaremos esfuerzos a todos los niveles y en todos los espacios internacionales para denunciar la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y a las libertades públicas. Exigiremos que la comunidad internacional reconozca la ilegitimidad de este régimen y le aplique las máximas sanciones posibles. En este esfuerzo, el rol del sector privado es fundamental. Por ello, estamos exhortando de manera ferviente a los empresarios nicaragüenses que constituyen el sector de nuestra sociedad de mayor capacidad económica a que se unan en la resistencia no violenta mediante la desobediencia civil. Los 13 activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco detenidos en Masaya fueron presentados este lunes como delincuentes por la policía. Pese a que estos se pretendían llevar a víveres a los familiares de presos políticos que realizan huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya, los activistas están siendo acusados por posesión y tenencia ilegal de armas de fuego. Entre las supuestas evidencias presentadas por la policía están 12 bombas a Molotov, una escopeta calibre 12 con 16 unidades de munición y con serie borrada, 13 revolveres con 3 unidades de munición, calibre 38 con serie borrada, 4 armas de fuego artesanales calibre 12, 3 automóviles tipo sedán, placas ES26-348, M-299-184 y M-26-3375 más una camioneta. Entre los miembros de la UNAP que fueron detenidos están Amaya Coppens, Hansel Quintero, Jesús Tefel, Ivania Álvarez, Roberto Boschting, Neymar Hernández, Wendy Juárez, José Medina, Atahualpa Quinto, Lama Hurtado Chamorro, Melvin Peralta, Olga Valle y Derlis Hernández. El día 14 de noviembre de 2019 a las 11.45 de la noche, en la ciudad de Masaya, Vía Pública, la Policía Nacional capturó a 16 delincuentes terroristas quienes se desplazaban en cuatro vehículos. En inspección y registro a los delincuentes y vehículos se les ocupó la siguiente evidencia. 12 artefactos explosivos e incendiarios conocidos como bombas Molotov, una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con serie borrada, tres revólveres con 18 unidades de munición calibre .38 con serie borrada, cuatro armas de fuego artesanales calibre 12 aptas para el disparo, tres automóviles tipo sedán placas ES26348, M299184 y M263375 y una camioneta tipo Station Wagon, placa M185638. De los resultados de las investigaciones policiales tenemos la inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho, peritaje de criminalística con resultados positivos, peritaje químico en bombas Molotov con resultados positivos como sustancia incendiaria compuesta por diésel y gasolina, peritaje balístico en armas de fuego industriales y artesanales aptas para el disparo, peritaje químico con presencia de productos nitrados pólvora en dorsales de los delincuentes presos, armas de fuego y sustancias inflamables en el interior de los vehículos. Darío Noticias Desde la Catedral de San Pedro en Matagalpa este domingo, Monseñor Rolando José Álvarez ante su feligracía recalcó que el lugar de la iglesia es con su pueblo. Para el obispo nicaragüense las acusaciones, condenas y señalamientos son el signo del camino correcto de la iglesia católica que es el camino de Cristo. Las adversidades, las persecuciones, las acusaciones, los señalamientos, las condenas que pueda sufrir la iglesia son un buen signo. Diría incluso, son el signo por excelencia que el Evangelio nos da para garantizarnos que vamos por el camino correcto que es el camino de Cristo. Hay de nosotros recordando el texto del Evangelio si todos hablaran muy bien. Hay de la iglesia si estuviera sentada al lado de los poderosos. No es ese el lugar de la iglesia. Recuerden, la madre de los cebedeos le pidió al Señor sentar a sus hijos, uno a su izquierda y uno a su derecha. No es el lugar de la iglesia. El lugar de la iglesia es con su pueblo, acompañando al pueblo, al rostro sufriente, al que sufre, al que padece, porque la iglesia es pueblo. Al menos seis agentes de la policía han tenido por objeto plantarse frente a las instalaciones provisionales de Radio Darío en la ciudad de León. El asedio policial se registró en horas de la mañana desde el lunes 18 de noviembre. Los agentes policiales llegaron a bordo de motocicletas, oficiales de tránsito, antimotines y damas. Fue parte del colectivo policial que se plantó frente a Radio Darío, asediando no solo el medio de comunicación, sino intimidando a los vecinos por su presencia en el sector. Usted puede apreciar a los policías en la parte superior izquierda de este video registrado por una cámara de seguridad. A este lugar, ningún colaborador de esta empresa radial asiste para evitar a cualquier detención o agresión por parte de estos operadores gubernamentales. La advertencia de Daniel Ortega de retomar las armas para evitar una situación similar a la de Bolivia tiene respuesta en la oposición nicaragüense. Víctor Hugo Tinoco, exdiputado, afirma que la comunidad internacional no permitirá un fraude en Nicaragua y si Daniel Ortega se atreve a hacerlo, no será reconocido como presidente de este país. En medio de la crisis que llevó a la renuncia el expresidente Evo Morales en Bolivia, su aliado político, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mencionó la guerra de ser necesaria para evitar ese mismo desenlace en el país. Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria. El mandatario nicaragüense realizó estas declaraciones durante una reunión extraordinaria con el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En este sentido, el exguerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco le dijo a La Voz de América que estas declaraciones reflejan la preocupación del presidente sobre el futuro de las próximas elecciones en Nicaragua. Lo que pasó en Bolivia es que se dio cuenta que la población se puede levantar si hace fraude, primero, y segundo, que ya nadie en la comunidad internacional va a aceptar un fraude y que si él hiciera fraude, nadie lo va a reconocer. Tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los dirigentes y seguidores sandinistas han lanzado amenazas en contra de los nicaragüenses a quienes llaman golpistas y vendepatrias y han llamado a sus bases a estar preparadas para actuar de ser necesario. Darío Noticias En México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una entrevista a la BBC. Morales, en su intento por escapar de los cuestionamientos, acusó al periodista Gerardo Lizardi de ser un agente de la derecha. El expresidente boliviano reaccionó molesto tras el cuestionamiento por abandonar el país y por qué eligió a México y no a Venezuela como a su destino para asilarse. ¿Usted quiere verme muerto? Te pregunto. ¿Quiere verme muerto usted? Dígame. Respóndame, ¿quiere muerto? ¿Usted dice que se fue porque corría en riesgo su vida? Usted dice que se fue porque corría en riesgo su vida. Te estoy preguntando. ¿Usted quisiera ver muerto a Evo? Mire, si quiere usted después, la entrevista es a usted. Yo también, pero te pregunto, ¿cómo es ser humano? Aquí no es periodista, tampoco es expresidente o presidente. Pero te pregunto, ¿cómo es ser humano? ¿Quiere verme muerto a Evo? ¿Sabe por qué le pregunto por qué se fue? Pero respóndame. ¿Sabe por qué le pregunto, Morales, por qué se fue? Porque usted ha dicho en el pasado que quien se va de Bolivia es un delincuente confeso. Muchos le están recordando eso ahora. Claro, los corruptos con pruebas, con procesos, con sentencias se escaparon. Esos son los delincuentes confesos. Yo dije textualmente, México me salvó vida. Y lamento mucho que usted no me pregunte. Yo pensaría que usted desea que Evo esté muerto. Cuando le pregunte, ¿usted quisiera que Evo esté muerto? Pero por favor, nadie quiere que haya muertos aquí, Morales. Lo que estoy tratando de establecer es por qué se fue con usted. Yo diría, por lo que sea mi enemigo, ideológico, político, jamás quisiera haberte muerto. Pero por supuesto, digo, nadie está... ¿Por qué no responde eso? Porque no es usted que me entrevista a mí, lo estoy entrevistando yo a usted. ¿Entiende eso? Es un debate político ideológico. No es un debate, no. Es un debate político ideológico. Es una entrevista periodística, Evo. Yo le he pedido que me va a pasar una grabación de todo esto. Sí, claro. Vamos a demostrar que es un debate ideológico político. No es un debate. No me estoy escapando. Debatamos. No es un debate, Morales. No te entiendo. ¿Por qué no fue a Venezuela en lugar de venir a México? ¿Por qué Venezuela? Dígame. Porque es de su aliado más cercano en la región. Tengo tantos aliados, Rusia, China. Tengo países en Europa, países de la derecha que nos admiran bastante, Francia, España. Pero su aliado más próximo ha sido Venezuela en todo este tiempo que usted fue presidente. Es nuestro aliado, respeto, admiro mucho. Darío Noticias. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató. Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. 893. Calidad que se escucha. Darío Noticias. Darío Noticias.